Canción de Django, hay algo en ella Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco Sin darme cuenta me ha hecho otra persona, ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas Que me provocan, me encelan, me engañan y hacen que me pierda Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que al andar desprende de su piel de seda Será mi mente que no la comprende pero la desea Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Solo sé que cuando no está cerca mío, todas las cosas van mal Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Cuando la pruebas quieres repetirla, siempre sabe a poco Después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que te hace daño, te enferma, te mata, pero nunca dejas Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Solo sé que tú estás cerca mío, todas las cosas van mal